La novia de Puerto Colombia es una leyenda urbana de la costa atlántica colombiana, la cual nos narra la muerte de una mujer que estaba a punto de casarse, pero camino a su boda pierde la vida en un accidente de tránsito, en la ruta que va desde Barranquilla a Puerto Colombia. Son muchos los avistamientos del supuesto fantasma de la novia de Puerto Colombia, que desde su muerte ha estado apareciendo a los conductores de las vías de la costa. El día de hoy les traigo un vídeo que se ha hecho virar en redes sociales, donde unos jóvenes dicen a dar visto al fantasma mientras conducían a su casa en el municipio mencionado. Juzguen ustedes mismos. En el vídeo se aprecia como una figura de color blanco atraviesa rápidamente la calle para terminar estrellándose contra la pared de una residencia en la cual desaparece. La figura aparenta estar en un vestido blanco, lo extraño de esto es que en esta ocasión no se presentó en un camino cerca a Puerto Colombia, sino en pleno centro del municipio. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el vídeo será real? Déjame saberlo en la caja de los comentarios. Si te gustó el vídeo por favor apóyame con tu like y suscribiéndote a mi canal para ver más historias como esta. Recuerda que te hablo Joan Oti y esto fue terrorshow.co yr suspected. ¿Los sabemos cosas se convirtieron a la muerte de entraza en la industria? Si te gustó el vídeo que siempre se вещara.